Villa Hermosa, Tabasco, 8 de mayo. No quiero ser uno más de quienes se enriquecen a costa del poder público, aseveró Arturo Núñez Jiménez, al presentar en tiempo y forma ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, su solicitud de registro como candidato a gobernador del Estado por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Acompañado por Roberto Romero del Valle, Gaspar Córdoba Hernández y Martín Palacios Calderón, dirigentes estatales del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, el abanderado de la izquierda tabasqueña afirmó que no viene a ver qué me llevo de Tabasco, sino a poner toda mi experiencia, capacidad y una honorable hoja de servicios para sacar a Tabasco del estancamiento en que se encuentra. En medio de una multitud que no dejó de corear su nombre, fue en punto de las 12.15 horas que Arturo Núñez accedió a las instalaciones del órgano electoral con su esposa Marta Lilia López Aguilera del Brazo, y enseguida se dirigió a la sala de sesiones. Para entregar su solicitud de registro a los consejeros ahí presentes, encabezados por el presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro. Una vez realizado el trámite y haber recibido la constancia de entrega de la solicitud, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco llamó a los integrantes del Consejo Estatal Electoral a actuar con la responsabilidad que el momento histórico reclama y a desempeñarse con apego riguroso, no con simulaciones a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Solo espero que honren la encomienda que les ha dado el pueblo tabasqueño que se desempeñen con apego riguroso, no con simulaciones a los principios de certeza, de legalidad, de imparcialidad, de independencia y de objetividad que desde 1989 pusimos en la Constitución General de la República, que está en la Constitución del Estado, pero para honrarlo, no para simular. Esos consejeros electorales son los que queremos. Señaló que con su solicitud de registro avanza en el cumplimiento de un sueño largamente acariciado, que es servir como gobernador, por lo que agradeció el apoyo de cientos de miles de tabasqueños a su proyecto, lo cual me honra y compromete en el afán de servir en cuerpo y alma a mi Estado. ¡Vamos a cambiar de robo! ¡Por amor a Tabasco! Ante alcaldes y senadores, así como candidatos a legisladores federales y presidentes municipales, empresarios, expriistas y ciudadanía en general, el candidato de la izquierda, Arturo Núñez Jiménez, aseveró que el primero de julio se confirmará la necesidad y deseo de alternancia que priva en la entidad, por lo que el cambio verdadero está en las manos de los tabasqueños, a fin de hacer realidad su anhelo de contar con mejores condiciones de vida y con mayores oportunidades para sus hijos. Al evento de solicitud de registro de Arturo Núñez como candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, también asistieron Jaime Mier y Terán Suárez, exsecretario de Salud en el quinquenio de Manuel Andrade, así como Ariel Córdoba Wilson, funcionario de la Secretaría de Gobierno durante el periodo de Roberto Madrazo Pintado, la diputada local Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, recién galardonada como una de los 32 mejores diputados a nivel nacional, así como los expriistas Manuel Rodríguez González, exsubsecretario de Gobierno en el actual sexenio, Humberto de los Santos Bertrui, Fernando Valenzuela Pernas y muchas otras personalidades de la sociedad y la política.